Michael Jackson, que grande hermano, muchas gracias Mira, Donante Anónimo ha regalado 5 suscripciones, pero es que no sale el nombre ¿5? Por eso es Anónimo, bro ¿Está pasando? Donante hermano, muchas gracias, tío Tú agradeces, José, tú agradeces al Anónimo, tío O sea, no es un poco de caso, tío ¿Vale? Oh, a cuadra Y aquí, José, te da pereza cortar esto, ¿no? Mira Claro, no, que cortar, tío, si no se diga Y este, mira, este fue mi primer gol con el Villarreal El año que me ficharon ¡Pole, eh! ¡Pole, eh! Pero lo mira el chute No se ve ni la bola ¿A qué hay que romper el cuello? ¿Qué tiempo seré el eje, tío? Vaya persona, serio ¿Cuántas subs llevas, José, ya, tío? No, bueno, está bien decirlo, que luego la gente dice Va, dilo, va, dilo la última vez, la última vez, va 3,80 ¡Qué flipado, tío! 3,80 3,80, ¿sabes? ¿Se llega a 400 hoy, o no? ¿Se llega a 20k de seguidores y 400 sub? No serán capaces, ¿no, José? ¿Tú sabías que antes Blanco, lo de silenciarse lo tenía en el borrar? Y cuando escribió una palabra y la borraba Todo el rato se silenciaba y volvía Se silenciaba y volvía ¿No lo he puesto a mí? Me lo he puesto en la flecha derecha ahora Para el personaje, tío El otro día estábamos en conversación y todo el rato se muteaba Y fue un punto, todo el rato, todo el rato Digo, bueno, lo mínimo he borrado cuatro palabras La madre que lo pare Es que se ha lesionado, chavales Se me escucha con eco, chaten Voy, Zafa La habrán llamado o algo Ah, la habrán llamado Me ha dicho, voy Oye, ¿es verdad que te measte cuando jugaba así en el cuello de tu padre, me me? Pesado, loco Van a estar con la misma broma ahora todos los días, ¿o qué? ¿Por qué en el cuello y no en otro sitio? Vinu, Vinu, no digas tontería Cabrón No digas tontería No juego en ningún equipo, chavales No, ve la gente, jugaste con Tommy, ¿no? Con Tommy y Navo Que es gente más tonta, tío José, ¿qué pasa? Pasa la lista de tu prima, ¿no? Pasaré el de tu madre, pasaré de lista ¿Dónde voy? ¿Para dónde voy? Chavales ¡No, hermano! ¿Has visto lo que me han hecho? Mira, está agarrándome ¿Quién es? ¿Quién es este? Mira, la skin del ninja Va a flipar este, mierda ¿Estás fuera? ¿Estás fuera? Me han agarrado la meta, hermano No, pero que luego se lo creen En este ambiente, ¿sabes? José, ¿por qué se mueve la almohada? Está tu prima por ahí Ya empieza el leak ¿De qué leak, tío? Preguntar, preguntar cositas Y a lo mejor podéis sacar cositas Chavales, esto de aquí La rabanilla esta, la del culo, no Pero la del cuello, hermano Flipas Preguntarme en el chat, en a ver si Como si fuese la rabanilla del culo, hermano Pero aquí, ¿sabes? El hueso este de aquí, loco Por cierto Ahora hacemos Tú fuera broma, para, para Tú, tú, que no paran, ¿eh? Y encima, ¿sabes lo que es esto? Que lo ponen un montón de veces los mismos Ratas de mierda Hermano, me están comentando las fotos de Instagram Poniéndome diferentes equipos Tonterías No para, no para, mira Yo no mandaba a nadie Yo no mandaba a nadie Uri Ponsa al puente Seguidme, seguidme Pero no llaméis, hijos de la gran puta Pero, José Va a depender de ti José Que cojas la camiseta indicada Pero esta La boya La boya La boya Exclusiva Esta película que acaba de montar, chavales Lo estáis viendo No, 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 no Porque yo, a mí no me gusta la habitación de frikis ¿De frikis? Díselo, díselo al polo, díselo al polo No, mira, me voy a comprar una estantería Voy a comprarme Funkos de estos Me voy a poner los de Los de Bakugan Los de Harry Potter Y esas cosas, ¿no? Si queréis Estáis flipando Y los de Y los de Naruto ¿Tú qué dibujos veías de pequeño, José? Pues los típicos Sin-chan 150 o así Sí, algo así, Valdera Yo me lo estuve mirando también Pero no lo he ni configurado, la verdad Mira, cuesta 70 y ¿En serio? Es el Wave 3 Es el Wave 3 Ciento y pico Yo creo que 140 o al, sí, creo Es USB, ¿no? Sí, sí, sí El brazo este es la polla, loco Pero ¿para qué tanto micro? Si el micro este se escucha de locos Tío, de aquí De locos Dice Calvin Klein No falla, hermano No falla yo Elástico, tal Agarra bien, ¿no? Fíjame, José Pero Esos son tus mejores caconcillos Que te ponen para ayudar No, enseña uno de ahí Los huomos Que son buenos, tío Te ves una superestrella ¿Qué pasa, hermano? Te he dejado subir, tío Que, hermano, ya para un poco, ¿no? ¿O qué? No, tío, no A ver Hostia, mira esto Porque es increíble, hermano O sea, es que normal, normal, normal Te lo has ganado, José, tío A ver, bro Es que me da vergüenza verme, ¿sabes? No, no Vas Por cierto Siéntate bien, Tete Te lo digo otra vez Siéntate bien No, que estoy tranquilito Así ya Como medio tumbadito, ¿sabes? Pero acuérdate A ver Mira esto, Adri Estás atento, ¿eh? Vale Qué grande La rimolnavo Muchas gracias por el prank, Tete ¿Esto te hace gracia? La rimolnavo Este es el puto mejor, tío Hostia Hostia puta, no puedo, tío Hostia puta Pero si eso lo ha escuchado a la Adri Cuando esto estaba desmuteado Y lo he dicho No me había dado cuenta, tío Pero es que era un nombre del chaval de verdad No es que me han trolleado ni nada, ¿sabes? Sí, se llama Se llama Larry Hostia puta Se llama Larry Bueno, que si se ha creado la cuenta ahora Y se ha suscrito Bueno, por sus cojones Pero yo qué sé Muchas gracias por el prank, Tete Te la has regalado, ¿no? Ay, ay Dios Una fixia, tío ¿Qué, lo vas a subir al TikTok por hotelio o qué? Sí, sí, de una Ya, te lo digo Bueno, lo va a subir el Adri Que el Adri ya Ahora he cuidado el Adri Si lo sube el Adri Me sube en 20 Fake casi la has visto que va, que va Sin notación no he visto ninguna Y no quiero que pase Entonces, claro, ¿ahora qué hago? Me estoy un mes así Apretado el culo ¿Por qué creo que no llegue a la fútbol profesional? Porque no me lo he tomado en serio Te tienes que cuidar mucho, entrenar Es muy difícil, tío No te vale ser bueno Aunque sea bueno Si no te lo tomas en serio Hasta luego Dos splits, sí ¿Qué vas a jugarlo, tío? Feita situación ¿A qué te refieres? No sé, es que como Es un regalo, me da igual Como si juegas Sí, no sé Es que hace un montón que no me meto en Netflix Imagínate Ah, no, sí A mí eso me sube a los cojones ¿Con qué juegas vas a la selección? Pues con Eric García Sergio Gómez Abel Ruiz Con el Miral Con el Miral